A pesar de la existencia de leyes que protegen a las mujeres y niñas, en Tamaulipas al igual que en otras entidades del país, cada vez es más frecuente el tema de la violencia hacia este segmento poblacional, expresó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, Olivia Lemus Martínez. Al ser esta una de las violencias más graves de los derechos humanos, agregó que la CODEP trabaja de forma permanente y de manera interinstitucional en la prevención y atención de dichas conductas.